Yo te puedo asegurar que si te metes a cantar, destrozarás cada pena que la vida no es condena. Vamos a intentar querernos más, olvídate de violencias, de guerras y amenazas. Además, hagamos lo imposible por un mañana mejor, porque si nosotros queremos nada irá peor. Yo te puedo asegurar que si te metes a cantar, destrozarás cada pena que la vida no es condena, que la vida no es condena. Intentemos gozar de lo hermoso de la vida, flotemos la alegría, arriba la alegría. Hagamos de las noches locales de armonía y saquemos de nuestras almas mucha alegría. Yo te puedo asegurar que si te metes a cantar, destrozarás cada pena que la vida no es condena. Y te lo puedo asegurar que si te metes a cantar, destrozarás cada pena que la vida no es condena. Vive el máximo tu experiencia, los problemas los resuelve la inteligencia. Yo te puedo asegurar que si te metes a cantar, destrozarás cada pena que la vida no es condena. Ven si quieres a cantar conmigo, tiene sitio para ti en el coro, una voz es plata y varias es oro. Yo te puedo asegurar que si te metes a cantar, destrozarás cada pena que la vida no es condena. Yo te puedo asegurar que si te metes a cantar, destrozarás cada pena que la vida no es condena.